¿Puedes decirme al menos tres nombres que le dicen al aparato reproductor masculino? El primero es pene. Pipi. Este, huevo, este, no, no, este, tronco y, y garrote. Eh, con el pene podría decirse, oye, tremenda, tremendo huevo, tremendo agarrote que tengo, eh. Pajarito, espagueti, chorizo, el chiquito, el bebé, el tigre, la bestia, creo que se me fueron algunos más. El chisubukom, el cosito, y el, ¿cómo podríamos decirlo? El macho castigador. Orlandito. Y, no sé, y, maqueño. Bebé. Cosita. Bebesote. Yo sí me la pego. Pelín. Pelín, pelín, pelín. La bestia. Una nomás. Papi, la bestia, no sé. Papi. ¿Qué? No, no, la bestia nomás. Arjona, sin bandera, Américo. La chisuka, la cosita, y la muchacha que te encanta. Cosa. Peluda, este rico, lo mejor, y el tesoro más grande que tiene la mujer. La cuca, la cuca es horrorosa, la cuca es monstruosa, golosa, sabrosa. Ah, pero el de la mujer, a ver, araña, cuca, sapo, zapita, pajarita. Chepita, cosita, sapito, lagunita. Y bueno, popularmente, ¿qué te decir? Se puede decir, uy, mami, qué tremendo adulto que tienes, o qué tremendo se te ve. Eso serían las palabras vulgar que se escuchan en los barrios populares de mi zona. Y se puede decir, la cosa, Guayaquil, Santo Domingo, Esmeralda, serían las palabras populares que se escuchan por allá. A las cosas hay que llamarlas como son. A las cosas hay que llamarlas como son. Gracias por la entretenida entrevista. Muy bien. Ya saben, chicas, no quieren perderse, ya saben con los nombres que tienen que decirle. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia.